En ese sentido yo quiero aprovechar este escenario especial de la Feria de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, primera feria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el Desarrollo del País, para anunciar y firmar el decreto mediante el cual creo una corporación unida, una nueva corporación elevada y poderosa, como va a ser y es a partir de hoy la Corporación Socialista del Sector de las Telecomunicaciones y Servicios Postales del País. Firmo el decreto mediante el cual unifico la creación de esta inmensa corporación socialista de Venezuela. Firmado, a cumplirlo ahora, queridos compañeros, corporación. Saludo a los presidentes de la Can TV, Movilnet, Telecom, de la Red de Transmisiones de Venezuela, Red TV, de las Telecomunicaciones Gran Caribe, Empresa Mixta y de Hipostel. Esta corporación de las telecomunicaciones es una necesidad para darle cuerpo al desarrollo de nuestras capacidades presentes y futuros en las telecomunicaciones. Con la guerra económica se ha visto afectado a la capacidad de telecomunicaciones del país, aunque es muy elevada todavía. Venezuela tiene dos satélites, construidos y lanzados junto a nuestra hermana mayor, la República Popular China. Y estamos construyendo el tercer satélite, Huaycaipuro. Huaycaipuro. Va a llegar a Huaycaipuro, más allá de la Vía Láctea. Imagínense ustedes Huaycaipuro, por allá. Pronto, pronto, estamos construyendo. Pero además, como ustedes pudieron ver, con los oficiales de nuestra aviación militar bolivariana, Venezuela ya ha incursionado en la ciencia de las telecomunicaciones satelitales. Muchas cosas que articular, que ordenar. Yo lo primero que he hecho es crear la corporación. En segundo lugar, designar al coronel Jorge Márquez, presidente de Conatel, ministro de la presidencia, como presidente de esta corporación de telecomunicaciones, por su gran capacidad. Es un hombre estudiado, empobrado en la República Popular China. Habla perfecto chino, escribe perfecto chino y varios idiomas. Es uno de los oficiales preparados para articular la nueva situación de las telecomunicaciones. Y ordenado a hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China. La tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer realidad en Venezuela el sistema 4G a nivel nacional. Colocar todas las antenas a nivel nacional para que Venezuela tenga el sistema 4G de rápida comunicación en internet, en telefonía, en datos. Quisiera que el coronel Márquez, por favor, nos diera un conjunto de ideas y orientaciones sobre el arranque de esta corporación de telecomunicaciones de Venezuela. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes. Asumo esta nueva responsabilidad como venezolano, como soldado, como patriota que quiere este país. Bueno, esta responsabilidad junto con los compañeros del sector público y privado, espero llevarla adelante y poner a nuestro país en el sitial de honor, en el sitial donde nuestro país se lo merece. Sabemos todos que producto de esta guerra económica, esta guerra financiera, el sector de las telecomunicaciones no escapa de esto. Y por eso mi comandante ha tomado esta decisión de crear esta corporación, esta corporación de telecomunicaciones, y poner el país en lo más alto de la tecnología de las telecomunicaciones. Cuento con un gran equipo, CanTV, Movilnet, el Consejo de Científicos, que espero que me apoyen en esta gran misión, el personal de científicos y doctores de la BAE, que también nos pueden dar todas sus experiencias, todo su conocimiento, y desarrollar y llegar al sector a lo máximo, a lo más alto de todo, y estar en lo más competitivo a nivel mundial. Nuevamente, mi comandante, le doy las gracias. Y bueno, empresa privada y sector público, nosotros a trabajar mancomunadamente para llevar a nuestro país al sitial de honor. Muchas gracias, mi comandante. Bueno, un aplauso para este presidente de la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Votales. Y pido que trabajen unidos, hermanados. Quiero ya hoy mismo el primer punto de cuenta de las inversiones que hay que hacer para recuperar, para mejorar, para expandir las telecomunicaciones. Fíjense ustedes, no hay excusa, no hay excusa, nunca hay excusa, no que el bloqueo, no que las sanciones, no cero lloriqueo, no quiero lloriqueo aquí, cero victimismo. Vamos a ver cuáles son las líneas de avance y nos vamos por ahí, descubrir, encontrar y construir las líneas de avance para que Venezuela tenga sus servicios de telecomunicaciones, su telefonía, sus redes sociales, su 4G. ¿En cuánto tiempo podemos tener la 4G? Quiero saberlo. ¿Qué necesitamos traer de China, de India, de Turquía, de Rusia? Traigámosle, como dice el amigo mío, traigámosle. ¿Qué necesitamos invertir? ¿Qué podemos crear aquí con la UNEFA? ¿Qué podemos crear aquí con la Universidad Militar Bolivariana? También, gran universidad de la República. ¿Qué podemos crear aquí con el Consejo Nacional Científico? ¿Cuál es el chip? ¿Cuál es el aparatico? Ahora, confío en ustedes, pongo toda mi fe en ustedes, porque yo quiero un sector de telecomunicaciones que avance por encima de las dificultades, que avance por encima de las sanciones, que avance por encima de la agresión imperialista y le entreguemos a nuestra patria los mejores servicios de telecomunicaciones garantizados que nosotros hayamos conocido. Fé en ustedes y en el esfuerzo que tenemos que continuar haciendo. El esfuerzo entre empresa privada, nacional, empresas internacionales, alianza con empresas internacionales. Ustedes han visto la tremenda agresión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra la empresa Huawei de China. Solo porque la empresa Huawei ha dado pasos agigantados y se ha convertido en la empresa más avanzada en tecnología de telecomunicaciones del mundo entero. Y ya van con todos los equipos hacia la instalación del sistema 5G. ¿Ah? Manuel, 5G. Medio Guarinei tendría que decir uno. Con el 5G nace otro mundo, casi el mundo de los extraterrestres. Con el 5G ustedes tendrán todos los servicios que ni se imaginan ahorita. ¿A quién lleva a la vanguardia en el sistema 5G en el mundo? En las telefonías en el mundo. Huawei. ¿Y de dónde es Huawei? De la República Popular China, nuestra hermana mayor. Y Huawei está en Venezuela. Va a continuar en Venezuela. Y con el capital internacional, privado y público, de los países hermanos y aliados. El capital privado nacional y el capital público, avancemos en la idea del desarrollo, de la articulación. Tengo fe en ustedes. No vamos a tener fe cuando uno ve los resultados de esta primera feria de la innovación, la ciencia y tecnología. 2019. No lo olviden. 2019. El mismo año del Congreso de Angostura. El mismo año de la batalla de Boyacá. Venezuela está avanzando en la misma senda. Ya no con lanzas, a caballo o con espada. Ahora avanzamos en la misma senda, pero de la independencia económica, científica y tecnológica. ¡Que viva la ciencia y la tecnología para el desarrollo! ¡Que viva la innovación y la sabiduría nacional! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva Venezuela! Buenas tardes, Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Gracias. Amén. Gracias.